Por este medio quiero saludar a todos los obarribenses, los de allá como los ausentes, y a la vez informarle que el 16 de este mes iniciaremos la construcción Dios mediante de la cancha de Obarriba. Oba Internacional donará 100 mil pesos para la zapata. Queremos motivar a todos a aportar sobre la mito de arena por amor a nuestros pueblos, en especial a los niños y jóvenes. Para más información llamar al 212-663-9032 o a escribir a fe.idalmo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!